Seguimos con más información en Superlike. Los habitantes del eje cafetero sí que se sintieron identificados con café con aroma de mujer. Ellos nos contaron lo que significa esta producción. Y les cuento que ese primer capítulo que vimos anoche se convirtió en tendencia en las redes sociales. Esta historia regresó recargada y ustedes definitivamente la estaban esperando. 108 megapíxeles con el nuevo... Bueno, esta noche imperdible, segundo capítulo de café con aroma de mujer. Mientras tanto, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información en Superlike. Los espero. Con la mejor información en Superlike, hablando ahora de Manolo Cardona. Él es protagonista de Quién mató a Sara, una de las series más populares por estos días en Netflix. Hablamos con él sobre el éxito de esta serie y esto fue lo que nos dijo. Doctor. Con el mañanero barra. Y hoy en Más claro imposible, Laura Valhom se animó a aconsejar a nuestra representante Miss Universo para lograr la tan anhelada corona universal. No se pueden perder hoy segundo capítulo de café con aroma de mujer. Nosotros no lo vamos a perder, ¿cierto, Felipe?